¡Suscríbete! ¿Qué dice? Algo de las uñas, ¿no? ¡Nightmare! ¡Ah! Este tenía... ¡Hostias! Tenía el spray este, chaval Encima ibas perdiendo el dinero ¡Uh! No me gustaba el spray este, ¿eh? Hombre, si lo mejoras no está mal, pero... Supongo que los enemigos tendrán también un poquito de más vida, quizá Salen más campeones, por lo que veo Dios, esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Nightmare! ¡Hoy va! He saltado muy poco ahí Muy poco y muy mal Es que quita muy poquito, ¿eh? Si consigo mejorarlo, igual es God Pero ahora mismo... Vale, un poquito de dinero, gracias Vale, ¿tú qué tienes, nena? ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? ¿Sí, no? Vale Eh... ¡Bate firmado! Incrementa el knockback contra los enemigos Bloque de hielo Mmm... ¡Uh! El glass... Nah, pero el glass eye no me vale de nada, ¿no? Nah, voy a guardar para la... La doctora ¡Uy! La sal no me acuerdo que hacía, ¿eh? ¡Turururu! ¡Tururu! ¡Uf! Igual tardo en matar esto, ¿eh? El que te cuento Dios, lo que tardo, ¿eh? No me lo paso ni de coña, ¿eh? Nah, no me lo paso ni de coña Me falta daño, tío Casi, ¿eh? En verdad casi me lo paso Creo que he elegido el peor personaje para ser painful Para cerrar esta dificultad Vale A la hora de definir extra rune Vale Me permite encontrar una habitación secreta extra Bueno Yo voy a luchar como un champion, ¿vale? Si me matan, pues me mataron No pasa nada Ahí va Creo que el traje B de esta muchacha Es no coger ninguna vasija, creo Lo cual comprenderéis bastante... ¿Qué? XD Dejas un rastro de pimienta Vale Te voy a tumbar Me voy a tumbar, hombre No sé qué daño hará el rastro de pimienta, ¿eh? No parece que mucho Estoy perdiendo todo mi dinero A ver, amigo No tienes nada que hacer, hijo Madre Hay que tumbarle, ¿eh? Porque me da muchísimo dinero Y ese dinero me viene muy bien Para la recompensa de Lidia Ya sabéis que este personaje Cada X cantidad de dinero que recolectes Te da un objeto gratis Eso está muy chido, ¿vale? Está muy chido, Ori Además, si le mejoro el daño Puede que esté bastante bien Daño Daño Quita Very effective No sé qué Ole No me va a dar tiempo a matar al boss Y volver para comprarme Otra mejora de daño, ¿no? Ni de coña, yo creo Está muy lejos el boss No, muy lejos Muy lejos Porque aún tengo que matar a este boss Ahora hago cinco, ¿eh? No está mal Au No está nada mal Eso no me gusta Eh, si me da tiempo, yo creo, ¿eh? Para una mejora más de daño Si voy rápido Pues son 275 Si, si llego, si llego, si llego Llego, ¿no? Si Gerier ¿Qué me ha dado? Ah, claro Cuando me quedo sin dinero me muero Con este personaje Es verdad No me acordaba de eso Pensé que te quedabas sin dinero y ya Es verdad que te vas quedando sin dinero, tío O sea, me refiero Es verdad que te haces daño Me he quedado muy rayado Yo de que me he hecho daño, tío No me acordaba, ¿eh? Velocidad de movimiento Incrementa tu vida máxima Pero me ralentiza No Bueno Bueno, el que me recupera toda la munición No es malo, ¿eh? Vale, o sea Que no puedo gastarme todo el dinero Vale, vale, vale Joder, es una pena, ¿eh? Tenía dos mejoras de daño, tío Vale, sale secreta Acabo de verla Ole Después de cuatro disparos consecutivos Haz un daño extra ¿Cómo funcionará con esto? Ah, cinco Cuatro, 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 cuatro Cinco, ¿no? Pocho, tío Bueno, todo lo que sea daño extra Es bienvenido Coño, tío De verdad Con las babosas De las cojones Por cierto El traje B de esta muchacha Creo que se consigue Uy, va Doble recompensa Creo que se consigue Sin romper ninguna vasija O sea que XD No va a llegar a pasármelo Doble recompensa Que no me va a poder llevar Por los pelos Doble recompensa Que bueno, tío Encima la torretita El ojo El ojo me renta No sé hasta qué punto Me puede rentar el ojo Porque creo que No El fuego no persigue al enemigo O sea, los proyectiles sí Pero este fuego creo que no Vale Ahí viene el que te cuento No debería pelear aquí Vale, aquí sí A ver Tienes que morirte antes Tengo más daño Que en el anterior Madre Lo que aguanta Lo que aguanta Tío Au Lo que aguanta Chaval Por cierto Esta es la escena Perdón Hola Recuerda que Eps Eso tampoco era Perdón Equivoco Esa es la secreta 13 de dinero De verdad Solo Vale Matemos al boss Y luego busquemos Lo demás Déjame Ahí está Déjame corazones Pum Vale Por Dios No sé No sé qué he cogido Cómo me pegan No lo sé Pero bueno No importa ¿Qué he cogido? Vale Probabilidad de no Disparar munición O sea De no utilizar munición Cuando disparo Creo que no puedo Darle dos de fuerza Porque me quedaré Sin dinero Si hago eso ¿Verdad? Ah que sí Que el fuego va para arriba What the ¿O no? Vale Muy bien Muy justo No puedo darle ¿Eh? Dos de fuerza Ni de coña No puedo Me he cogido sin dinero Y palmo Pero puedo darle Uno de fuerza Y uno de vida Eso sí Eso sí puedo darle Perfecto Un poquito más de daño Igual es una run normal ¿Vale? Ni loop Ni nada Estamos en máxima dificultad ¿Sabes? No es plan de tryhardear Tío Vale Vámonos A mí pica el ojo Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? Lidia está guapa ¿Eh? En verdad Y creo que en una En una loop run Puedes conseguir Una barbaridad De objetos Por su pasiva Tío Acabo de salir Del primer piso Con cuatro ítems Está muy bien Vale 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 Cero, por favor. Que poco me dan, ¿no? Y vida igual, loco. Vale, buena. O sea, el secreto es por ahora ninguna, ¿no? Cero. Aquí hay una. Vale. Un arma, ¿no? Pistola de clavos, ¿no? ¡Hostias! Coño, con la pistola de clavos, ¿no? Voy a guardarla para el boss. O para el chung. Joder, lo que pega, tú. Ya viene el que te cuento, ¿no? Necesito vida, tío. Gracias. Pide y se te dará. Siempre lo digo, ¿eh? Coño, ¿en serio, loco? Que acabamos de empezar. La cagué. Perdón. Ah, la sanguijuela. ¿Volverá con la vida con la vida con la que le dejé? Sí, ¿no? Los enemigos se me aproximan más lentamente. Esto para el chung está muy bien. Beating bomb. Hay cosas que no me desagradan, ¿eh? Vale. Qué bueno es el ojo, ¿eh? Qué bueno es el ojo, tío. Los homing shots. Qué buenos son, tío. Vale. Recompensa. En breve. Vale. Ahí estamos. Mutaje, no. Mejora tu daño, pero hace que los enemigos sean más fuertes. Bueno, eso de que mejora mi daño. Tengo el mismo daño, creo, ¿eh? Siento que tengo el mismo daño. ¿Esto qué era? La dinamita esta. Lo de que mejora el daño es un meme, ¿no? Un mal meme, además. ¡Muere! Coño, lo que cuesta, ¿eh? Vale, que mis disparos hagan explosiones. ¡Uf! ¡Hostias! Pues eso está muy... ¡Uh! Eso es muy bueno. Disparó tanto por segundo. Vale, esto es muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Bastante. Pues eso, para el traje B de esta muchacha creo que hay que pasárselo sin coger ninguna vasija. Lo cual puede ser complicado. Por el contrarreloj que tiene el propio personaje, porque necesitas dinero para paliar ese contrarreloj y porque puedes romper alguna vasija sin querer, ¿sabes? Con algún arma explosiva o algo así. Entonces puede ser complicated. ¿No? Esa pasiva, tío. Uy, qué frío me está dando, coño. Venga ya, hombre. Pero si este boss es una mierda, ¿cómo me puede pegar? ¿Cómo me puede pegar? Si este boss es ridículo. Es que claro, los enemigos son más fuertes. Lo del mutágeno ese, lo de que mejora tu daño. A menos que Lidia tenga un escalado malísimo. O sea, un multiplicador de daño malísimo. Que no sé, porque hay wiki de este juego. Estaría bien una wiki, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué me pega, coña? Estaría cojonudo una wiki, ¿eh? Solo digo eso. Joder. Ay, por favor. ¿Qué está pasando, tío? Injusto, ¿eh? Me tendría que comprar la ambrosía. Incrementa tu puntería. Una uralia reactiva. No. Me tendría que comprar la ambrosía, tío. Porque me están partiendo lomo, ¿eh? Por lo menos que me salga aquí algún corazoncillo. No tuve que haber cogido el mutágeno, tío. Pero bueno, pensé que me multiplicaría más el daño. Y no es una mierda. Bien. El que te cuento, ¿no? Madre mía. Espérate que me deja que de una urna. Joder, que te cuento. Dame un chance, cabrón. Le pongo bastante fino, ¿eh? Entre las explosiones y tal. Uf, casi me encierra, ¿eh? Vámonos. Comprar tres ítems. Vale. Pero no... ¡Hostias! Me cago en la puta. Odio a este bicho. Odio a este bicho. Con todas las fuerzas de mi corazón. Muere, 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 muere. Ay, lo odio, ¿eh? Bastante, además. Odio a esta habitación también. Vale, gracias. Bien, gracias. Oye, esa era secreta es ni una, ¿no? Otra vez tú. Puta madre, loco. No me interesa. No me interesa. Lo siento, ¿eh, chicos, pero... Me falta un poquito de daño. Así me da. Bien. Incrementa el daño de las... ¡Ah! De las ametralladoras. Qué putada, tío. Pa, 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 pa. ¡Ah! ¡Tío! Si me compro la ambrosía, me muero, ¿eh? Pues me quedo sin dinero. Con los conejitos de los huevos. Voy un poco nervioso, ¿eh? ¿Vida? ¿Vida? Ay, gracias. No me jodas, asqueroso. ¡Tú muerto! Es que qué asco de bicho, de verdad, ¿eh? Qué asco de bicho, tío. Voy a hacer esto, pero me lo estoy jugando aquí, ¿eh? Míralos. Míralos. ¡Hostias! Aquí me muero, ¿eh? ¡Cago en Dios! ¡Con los putos sapos esos! ¡Qué asco dan! ¡Ah! Vale, ven por culo, tío. Intentaré esta dificultad con otro personaje que no sea la lidia esta de los cojones, loco. Espero que os haya gustado el vídeo. Es cortito, lo siento. Lo he intentado, pero es que entre que la lidia tarda mucho en matar a los enemigos, he cogido un ítem que no me aumenta nada el daño y los enemigos son más fuertes. ¡Y los putos sapos! ¡Qué asco! Nos vemos. ¡Y los putos sapos! Gracias.